Doctor Rencés Para que, para yo poderte amar, para que, para poderte querer, para que, para yo besar tus labios, para que, tan dulce como la miel, para que, para acariciar tu cuerpo, para que, para poderte tener, para que, para hacerte el amor, para que, corazón hasta el amanecer En el cielo las estrellas, y en el monte las espinas En el cielo las estrellas, y en el monte las espinas En el centro de mi corazón, mami tú eres la que domina En el centro de mi corazón, mami tú eres la que domina Yo quiero mi corazón, una noche nada más Yo quiero mi negra bella, una noche nada más Quien sabe si de esa noche, pueden venir muchas más Quien sabe si de esa noche, pueden venir muchas Para que, para yo poderte amar, para que, para poderte querer, para que, para yo besar tus labios, para que, tan dulce como la miel, para que, para acariciar tu cuerpo, para que, para poderte querer, para que, para hacerte el amor, para que, corazón hasta el amanecer Yo quiero mi corazón, una noche nada más Yo quiero mi negra bella, yo quiero mi negra bella, una noche nada más Quien sabe si de esa noche, pueden venir muchas más Seguro que de esa noche, van a venir muchas Para que, para yo poderte amar, para que Dame una noche mami, dame una noche mami 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 Dame una noche Dame una noche mami Dame una noche negra Dame una noche mami Dame una noche Dame una noche mami Dame una noche mami Dame una noche mami Dame una noche Se tiraron, vamos a ser el más finao, pero si es del flow, Dr. Rancés.